Gracias, presidenta. Señorías, muy breve para manifestar que apoyamos la propuesta de los grupos Democracia y Libertad y el PNV. Consideramos fundamental que la posición española en las cumbres internacionales se tome de forma consensuada entre todos los actores interesados y las fuerzas políticas. Los asuntos relacionados con el desarrollo global, con la lucha contra la desigualdad y la pobreza y los asuntos humanitarios deberían considerarse de Estado. Y, como tales, pensamos que el Parlamento ha de ser el espacio donde se fije esa posición. Y también, como señala esta PNL, por supuesto, el lugar donde el Gobierno rinda cuentas de esas posiciones en las cumbres internacionales y del resultado de las mismas. Eso es todo. Gracias.